Siempre que una raíz afecte a toda una fracción, esa raíz entonces la afecta a cada número, primero al de arriba. Así que a ver, busquemos dos números iguales que multiplicados me de 225. Como termina en 5, probemos con números que terminen en 5 también. Así que a ver, 15 por 15 justo da 225. Genial, entonces toda esta raíz cuadrada es 15. Ahora acá debajo, ahora que me de 324, como es más grande, probemos con un número más grande, por ejemplo con 18. A ver, 18 por 18, si multiplicamos da justo 324, por eso todo esto es 18. ¿Se puede simplificar? Sí, ¿verdad? Porque ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 3, ¿verdad? Genial. Arriba, 15 entre 3, 5 y abajo 18 entre 3, 6. Así que la respuesta es 5 sextos. Acá termina porque ya no hay otro número que los divida a ellos al mismo tiempo. Respuesta. 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 Respuesta.